Atributos de Dios Un viaje por las sagradas escrituras hacia el corazón de Dios Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios Atributos de Dios Un minucioso e intenso estudio de la palabra de Dios expuesto por el pastor de la iglesia bíblica Reto a la Esperanza en Canarias Juan Luis Vadillo Romero Desde el canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones ponemos a vuestra disposición este espacio de radio Atributos de Dios Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual Atributos de Dios Todas las semanas en Radio Luz a las Naciones Señor gracias Padre por ser un Dios fiel, bueno misericordioso Gracias por darnos este tiempo para exponer tu palabra Y donde a la misma vez deseamos que seas tú quien nos enseñe a través de tu palabra por el autor del Espíritu Santo que nos haga comprender y entender el propósito y el plan que tú tienes para con cada uno de nosotros Oh Dios ayúdanos tú en esta mañana a poder comprender un poco más tu carácter o conocer un poco más cómo eres tú Dios Necesitamos conocerte en verdad porque solamente de esa manera nuestras vidas serán transformadas más a la imagen de Cristo Gracias por tu bondad Gracias por este rato, por este tiempo Te pedimos que tú seas el protagonista, el autor de la gloria y la honra sea dada solamente a ti, a tu persona y a tu nombre Dios En el nombre de Cristo Jesús Amén Padre Quiero aprovechar y dar un saludo a Radio a Radio Luz a las Naciones donde vamos a poner otro programa nuevo que es este, el de los atributos de Dios y aunque ya llevamos varios atributos grabados pues vamos en continuidad pero esto es importante vamos a seguir estudiando el carácter de Dios con lo que Dios nos enseña en su palabra porque solamente de esta manera es que nosotros podemos ser un poco más como Él cuando hablamos del conocimiento de Dios no estamos hablando como hemos dicho en otras ocasiones de conocer simplemente acerca de que es algo que la Biblia nos enseña, nos lleva a este punto pero más que conocer acerca de Dios queremos en esta intimidad en esta realidad poder conocer más quién es Él cómo es Él qué es Dios y bueno, es ahí donde nosotros estamos exponiendo esta serie de clases de los atributos de Dios sin un número de atributos cada vez que vamos a exponer un atributo el otro día hablábamos un poco sobre ello y creo que es un buen método algunos hablan de unos atributos definidos con un número yo prefiero como Juan Wesley decía y cantaba en su himno tu gloria cuenta los atributos todos ellos son innumerables e incontables y cuando uno lee, verdad desde el principio cuando empezamos a leer nuevamente la Biblia un consejo que he tratado de transmitir es poder marcar los atributos uno puede ver la de múltiples atributos que uno encuentra por las páginas de la Biblia pararnos y detenernos marcarlo y estudiar ese atributo en su contexto bíblico es algo muy rico porque Dios se está mostrando tal y como le es y creo que es importante que nosotros a nuestros días tengamos un claro concepto de quien es Dios Tozer decía sobre esto que la iglesia de cualquier época decía que ha sido fuerte o débil dependiendo del conocimiento que tengamos de quien de Dios y en verdad hoy como estamos viviendo nosotros como la iglesia de Cristo tiene que ver mucho con el resultado de dicho conocimiento que nosotros estamos conociendo con respecto a la persona de Dios es un tiempo donde queremos conocer a Dios en una manera íntima en una manera experimental sin la ausencia de la palabra pero por la vida del Espíritu Santo quien es el que nos ayudará a poder comprender o a poder saber un poco más acerca de su carácter cuando hablamos del carácter de Dios no estamos hablando de características de verdad los atributos de Dios no son características puesto que esto corresponde a lo creado cuando hablamos de lo increado estamos hablando de la esencia del ser de su naturaleza divina del Dios trino y estamos hablando de lo que en verdad Dios es no es algo que Dios tiene por un tiempo o por una época esto nuevamente corresponde a lo creado no es lo que él es y nunca dejará de ser y eso es a lo que en la Biblia se le llama atributos o a lo que es la esencia de su naturaleza y nosotros queremos seguir estudiando creo que es un tiempo desde que entramos en la pandemia personalmente volví porque es algo que siempre he tenido tendencia a estudiar los atributos y personalmente creí que era un tiempo bueno para dedicarlo al estudio nuevamente de los atributos de Dios y marcando nuevamente los atributos de Génesis 1 uno no puede ver esta verdad tan clara y evidente que la propia palabra muestra con respecto a sí mismo así que vamos a continuar hablando de uno de los atributos de Dios que es un poco complejo es un poco complejo no en cuanto a la aclaración de ella misma en las escrituras sino que es un poco complejo por lo que en sí nosotros mismos estamos limitados a poder comprender nuestra finitud nos tiene limitado para poder comprender de lo que vamos a hablar en esta mañana de la eternidad de Dios o lo infinito que también es otro atributo ahora es muy importante que nosotros podamos exponer qué es lo que la Biblia enseña con respecto al Dios eterno o la eternidad de Dios bueno la Biblia nos enseña mucho de lo que es la eternidad de Dios pero como digo para muchos de nosotros creo que para todos estamos muy limitados porque estamos hablando de algo que nosotros en sí no vamos a poder profundizar no vamos a poder tener claridad suficiente para poder saber sobre algo que es eterno algo que corresponde a la eternidad que está fuera del espacio del tiempo para con Dios esto es algo que debemos también ver qué es la Biblia o qué nos enseña la vida con respecto al Dios eterno mira es algo curioso pero estudiando sobre la eternidad de Dios en esta última semana uno puede ver que todas las doctrinas bíblicas donde quiera que vayamos a cada una de sus doctrinas bíblicas corresponden al carácter de Dios todas tienen que ser llevadas a cabo por la enseñanza de la eternidad así que cuando nosotros vamos a los 66 libros de la Biblia antiguo Nuevo Testamento nosotros podemos ver que en verdad todas las doctrinas bíblicas están vinculadas a este atributo de Dios a la eternidad si nosotros hablamos de su nombre la vida nos enseña que el nombre de Dios como es el nombre de Dios es eterno como nos enseña el Salmo 135 en el versículo número 13 pero si nosotros vamos a su palabra antiguo Nuevo Testamento nos enseña que su palabra es eterna si queremos exponer acerca del reino de Dios es un reino eterno es un reino eterno para siempre si queremos hablar de la salvación de Dios como hemos hablado en esta semana sobre la elección divina de Dios la predestinación y la seguridad de la salvación justo estudiemos esta gran verdad bíblica seamos bíblicos y abramos nuestras Biblias con mucha humildad y poder apreciar lo que Dios nos enseña también en cuanto a esta elección o predestinación divina esa cadena de oro ese Romanos 8 30 en un tiempo pasado sobre lo que Dios ha decidido soberanamente sobre ciertas personas es algo 100% bíblico por eso está en tiempo pasado verdad lo que Dios predestinó son los que Dios llamó y a los que Dios llamó son los que Dios justificó y a los que Dios justificó también son los que Dios glorificó y nota que el glorificar aunque en una manera correcta a nuestros días no ha acontecido porque eso no acontece aquí en la tierra en el corazón y en el designio eterno de Dios ya ha acontecido eso es algo seguro amén o no eso es algo establecido por Dios tenemos que tener la valentía de exponer con mucha mansedumbre lo que Dios nos enseña en su palabra porque en verdad somos llamados a ser bíblicos y a obedecer a Dios ante cualquier principio o idea de cada quien de nosotros e inclusive la mía pero cuando vamos a la salvación encontramos la misma cosa encontramos una salvación eterna cuando vamos hacia los cuidados de Dios a modo doctrinal también encontramos unos cuidados eternos de Dios sobre sus hijos así que por donde quiera que nosotros vayamos por todas las escrituras encontramos el carácter del Dios eterno y aun cuando pudiéramos en este rato que nos resta estar exponiendo versículos bíblicos de modo temático en cuanto a la eternidad nosotros acabamos de exponer versículo tras versículos y cuando acabamos no hemos definido lo que es la eternidad y quiero animarte a poder entender una cosa no vamos a comprender lo que es la eternidad si cuando acabamos esta clase tú no tienes idea todavía de lo que es la eternidad yo te diría entonces bienvenido al club no vamos a entender no vamos a comprender en sí la magnitud que encierra esta doctrina y este carácter de Dios estamos muy limitados pero eso quiere decir que Dios no nos está enseñando de la eternidad o no no nos está enseñando o quiere decir que no nos está enseñando de que Dios es un Dios eterno no Dios nos está enseñando que Él es un Dios eterno así que el concepto de eternidad para con nosotros lo tenemos muy limitado nuestras mentes están muy limitadas para esta comprensión me gustaría que fuéramos al Salmo 102 cuando hablamos de que Dios es eterno tenemos que entender que Dios existe sin fin Dios existe en el pasado ¿verdad? Dios existe en el presente Dios existe en el futuro Dios nunca ha tenido un principio y Dios nunca va a tener un fin jamás jamás ha habido un momento cuando Él no ha sido y jamás habrá un momento en el que Él deje de ser escuchemos bien jamás ha habido un momento en el que Él no ha sido y jamás habrá un momento en el que Él deje de ser el salmista y escogiendo un texto para iniciar esta exposición del atributo de la eternidad nos dice de manera clara evidente en el versículo número 27 dice pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin el tiempo tiene un principio y un final pero Dios no la eternidad pudiéramos bien decir que es lo contrario al tiempo cuando hablamos de que Dios es un Dios eterno estamos hablando de que Dios es un Dios atemporal Él no está sujeto al espacio del tiempo como nosotros lo estamos Dios crea el tiempo y Dios controla el tiempo y cuando digo que Dios controla el tiempo es importante para nuestros días de la misma manera que empezamos a exponer sobre la eternidad de Dios vamos a poder ver que Él es no solamente quien crea ese tiempo para el mundo de los hombres para con nosotros y para con lo creado sino que Él es quien controla el tiempo hay personas o hay por supuesto herejías de que no tienen ningún problema de que Dios es creador los deístas o el deísmo una de las cosas que enseñan es que sí Dios creó lo que nosotros vemos Él es el creador pero cuando Dios crea es como que Dios tiene un reloj de la cuerda y lo deja andar a la farsa Él se ha olvidado de su creación qué bueno que nosotros vemos que esto no es verdad porque hemos estado exponiendo de que Dios es creador pero mira si es importante también ver de manera consecutiva estos atributos dijimos que Dios es creador pero a la misma vez también Dios es sustentador de su propia creación así que Dios no solamente ha creado sino que Dios está sustentando cuando hoy entramos para poder exponer la eternidad de Dios vamos a ver como Dios crea el tiempo según Génesis 1.14 pero también Dios controla el tiempo como Hebreos 9.27 eso es algo alentador para que en nuestra vida estudiar el carácter de Dios bajo la perspectiva bíblica como nos está enseñando su palabra debe de traer una seguridad un aliento a nuestras vidas cristianas es relevante que tú y yo podamos estar conociendo a un Dios que se deja ver y conocer por todas las páginas de las escrituras y no no podamos o no debemos conceptuar en nuestras mentes algo acerca de Dios que esté fuera de las escrituras lo que vamos a tratar de exponer acerca del carácter de Dios llamado por sus atributos debe de entrar dentro de los 66 libros de la Biblia y ningún concepto tuyo o mío debe de prevalecer por lo que está escrito en la Biblia son nuestras opiniones las que no guardan relevancia porque una opinión es algo que tú y yo sustentamos sino que son las convicciones bíblicas lo que está escrito lo que te sustenta a ti y a mí por tanto es muy importante que lo que nosotros vayamos a exponer con respecto al carácter de Dios sea algo escriturario esté en las escrituras amén o no y por ello estamos en la Biblia y por ello animamos a estudiar la Biblia y por ello hacemos estudios bíblicos y por ello insistimos en leer nuestras Biblias y meternos y sumergirnos de lleno en qué es lo que Dios nos está enseñando para nuestros días y nuestros tiempos debemos tener un estudio sistemático de una manera metódica profunda en cuanto a lo que Dios nos enseña en su palabra y esto es algo que no podemos dejar de hacer mejor dicho no debemos dejar de hacer es ahí donde Dios nos quiere a ti a mí así cuando hablamos de lo eterno tenemos que tener una comparativa y es con el tiempo claro que no tiene comparación porque entramos en que el tiempo tiene un principio y tiene un final si nosotros hablamos de lo eterno y Dios es atemporal el A en el griego es sin tiempo ¿verdad? entonces no se puede comparar Dios no está sujeto a ese tiempo a ese principio o a ese fin entonces necesitamos entender que la eternidad es lo contrario al tiempo vayamos y tenemos que hay un versículo que ya hemos expuesto pero volvemos nuevamente a Génesis capítulo número 1 versículo número 1 y podemos ver nuevamente que Dios es infinito en lo que tiene que ver con el espacio a lo que llamamos nosotros la omnipresencia bueno esa infinitud de Dios es que Dios está presente en todas partes y en todo lugar en todo momento eso es lo que ya haríamos también un atributo codependiente de la eternidad sería la omnipresencia de Dios Él está en todas partes en todo momento y en todo tiempo Dios está presente en todo lugar y en todo momento y Génesis capítulo número 1 en el versículo número 1 nos enseña en el principio Dios creó los cielos o la tierra o creó Dios los cielos y la tierra es decir que Dios existía antes de que el tiempo empezara el increado existía para crear lo creado Él ha existido por siempre no está sujeto a ese tiempo y antes de que fuera creado el universo y todo lo que en Él hay el Dios trino el Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ya existía para nosotros conceptuar esto es algo difícil posiblemente nunca lo lograremos pero cuando hablamos de la eternidad no estamos hablando de un principio ni estamos hablando de un fin es algo que siempre ha existido en sí mismo por eso no es fácil asimilar dicho atributo me gusta como Moisés está orando a Dios en el Salmo 90 en el versículo número 2 y nos está diciendo algo muy importante dice que antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad dice tú eres Dios este versículo nos está enseñando que el mundo tuvo un principio en el principio creó Dios los cielos y la tierra entonces el mundo le debe su existencia a un Dios que es creador de todo lo que nosotros estamos viendo Dios existe y ha existido por siempre por tanto antes de su propia creación así que también nos enseña la Biblia en este texto que Dios es el único eterno porque no tuvo principio como tampoco tiene un fin y debemos de 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 rogar a Dios para quienes somos cristianos que nos ayude a entender esto porque vamos a tratar de exponer no solamente de que Dios eterno es quien crea el tiempo quien controla el tiempo sino quien demanda a los hombres que vivimos bajo el espacio del tiempo sujeto al tiempo y espacio a que demos una respuesta a aquel Dios que es infinito aquel Dios que es eterno y aunque posiblemente nosotros no captemos mucho de todo lo que vamos a exponer hay algunas cosas que sí que necesitamos entenderlas o cuanto menos saberlas no estamos tratando como también decía Tocer de poder comprender lo que estamos exponiendo porque en cierta manera es incomprensible para poder creer lo que estamos comprendiendo sino que creemos para poder comprender y este es un factor importante que nosotros podamos creer lo que nos enseña Dios el mismo nos ayudará a entender lo que Dios dice en su palabra así que no se trata de comprender para creer sino de poder creer para poder llegar a comprender aun cuando estamos delante de un Dios que es incomprensible y esa es una gran verdad simplemente porque tú y yo somos hombres con mentes finitas y el es infinito nunca comprenderemos todo acerca de Dios o todo en cuanto a Dios pero aunque es una gran verdad que Dios es un Dios incomprensible también es otra gran verdad que Dios es un Dios conocible Dios se ha dejado conocer y ese es el privilegio que Dios nos enseña y nos da en su palabra a través de su Hijo Jesucristo el Dios incomprensible deja que tú y yo hombres impíos en este mundo caído podamos conocerle podamos estar a cuentas con ese Dios infinito eterno e incomprensible para la mente humana dime si no estás alegre o contento cuando escuchas esta gran noticia porque esta es una gran verdad que Dios pone a disposición de la raza humana Dios se está dejando conocer Dios quiere que le conozcamos Dios quiere que tengamos una relación viva con Él una relación verdadera una intimidad con este Dios incomprensible ser es finito como nosotros tener una relación con un Dios infinito y eterno bueno eso es lo que nos está enseñando las páginas de la Biblia y esa es una gran verdad así que ninguna persona o cosa posee este atributo de eternidad solamente Dios Dios no ha tenido un principio entonces Él vive y existe de modo permanente sin sucesiones o sin sucesión como nosotros los seres humanos vivimos no Él vive en un estado permanente sin tener que vivir etapas o sucesiones en su vida Dios es el Dios eterno Dios es el Dios increado Dios es el Dios infinito Dios es el Dios omnipresente donde está en todo momento en todo lugar no hay nada que se le pueda esconder o que Él no esté de manera permanente Él lo abarca todo ¿verdad? Él lo llena todo y a veces si nosotros no tenemos este concepto del que estamos exponiendo seguramente estaremos hablando algo que no corresponde a Dios o mejor dicho no estaríamos hablando de Dios y queremos hablar de Dios porque queremos conocer a Dios y por tanto debemos exponer este atributo como cada uno de los atributos que estamos exponiendo de manera bíblica Dios creó el tiempo esta es la primera parte que vamos a tratar de exponer donde Dios nos dice que Él creó el tiempo vayamos por un momento a Génesis 1 versículo número 14 aquí encontramos este inicio este principio o el momento cuando comenzó a contar el tiempo dice entonces está hablando del cuarto día de la creación que Dios está creando entonces dijo Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días y para que más y para años el ser humano no puede entender un mundo sin tiempo ni espacio no hay manera para tu mente y mi mente en que nosotros tengamos comprensión para poder entender las cosas sin que vivamos en un espacio sujeto a un tiempo y eso nos está enseñando tus limitaciones y mis limitaciones y a la misma vez la grandeza de aquel que no está sujeto al espacio al tiempo pero algo más cuando hablamos del tiempo tenemos que hablar también de que Dios es creador de ese tiempo hemos pensado alguna vez para que Dios ha creado este tiempo para que es el tiempo en el que tú y yo vivimos porque tú y yo vivimos sujetos a este tiempo a este espacio porque tú y yo vivimos y existimos en este momento Dios tiene un propósito en este tiempo para ti y para mí sabes que ese tiempo está contando ese tiempo está pasando y dentro de ese tiempo tú y yo vivimos con un propósito de Dios y en el tiempo en el que Dios tiene para contigo y para conmigo nos está llevando a tener un tiempo específico en que tu conocer y mi conocer sea aquello que realmente sea una relación verdadera con aquel que se está dejando conocer ahora vivimos en un tiempo día a día donde tú y yo lo contamos de una manera como nos enseña la Biblia cronológicamente ese tiempo cronos está pasando de manera sucesiva todos los días pero nos está llevando a un evento que tiene que venir un tiempo kairos un tiempo específico como dice en el griego para que tú y yo tengamos vinculación con el creador del tiempo aun siendo a temporada somos llamados en este tiempo a experimentar a un Dios vivo y verdadero el propósito que Dios tiene para todos los seres humanos en el planeta tierra en este tiempo es que le podamos conocer de manera verdadera es que tú y yo tengamos un conocimiento verdadero de Dios es que tengamos una relación verdadera con él así que el tiempo verdad vive dentro de la eternidad la eternidad de Dios pero Dios es quien abarca el tiempo Dios es quien abarca el tiempo y lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que el tiempo vive dentro de un propósito de Dios que es el propósito eterno y por supuesto corresponde a su carácter eterno es por eso que el salmo 92 nos está diciendo desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios no ha habido un principio cuando tú empezaste a ser Dios porque si hubiera un principio para poder ser Dios ya no sería Dios entendemos esto estamos hablando de un Dios eterno entonces no tiene principio y no tiene fin tú eres Dios desde la eternidad hasta la eternidad imagínate esta grandeza de lo que Dios dice acerca de sí mismo y nosotros en nuestra pequeñez en nuestra finitud podemos presentarnos ante ese Dios eterno con el propósito dentro del tiempo quien crea ese tiempo para que tengamos esa comunión con Él con el eterno Dios donde sus años dice nunca se acabarán donde tú no puedes mutar otro atributo codependiente de la eternidad que Dios es un Dios inmutable no tiene cambios no está sujeto a los cambios eso corresponde a lo creado la mutabilidad pero Dios es un Dios inmutable no cambia por eso Hebreos también capítulo 13 versículo número 8 nos enseña que Dios es el mismo ayer Dios es el mismo hoy y Dios es el mismo por siempre por los siglos de los siglos ¿has pensado alguna vez que es este Dios eterno quien está llamándote a tener comunión con su Hijo Jesucristo quien también es eterno? mira si tiene valor este llamamiento que Dios hace de manera general a todos ¿verdad? no estamos hablando como esta semana hablamos de ese llamamiento especial que Dios ha tenido con gente según como Él le ha placido de manera especial aunque de la misma manera debemos de corresponder ¿verdad? como esos elegidos con arrepentimiento y fe no cambia ¿verdad? la elección o la predestinación siempre vinculada a la responsabilidad del hombre y este es el Dios que nos invita a entrar una relación con el Dios eterno dentro del espacio del tiempo en el que tú y yo vivimos sujetos a ello es paradójico pero es una gran verdad nosotros podemos ver que el Hijo de Dios irrumpe ¿verdad? en el tiempo el Dios Hijo eterno irrumpe en el tiempo cuando Él es nacido de una mujer virgen llamada María concebido por el Espíritu Santo y cuando Cristo irrumpe en el tiempo tiene el propósito de que el eterno Hijo de Dios camina en el tiempo de los hombres y camina en el tiempo de los hombres para que como nos enseña Juan 1.14 nosotros en este caso hablando de los apóstoles dice que vimos su gloria y pudieron ver su gloria porque dice que aquel verbo fue hecho carne el Dios Hijo eterno irrumpe en el tiempo haciéndose carne el verbo hecho carne caminó entre los hombres en el tiempo de los hombres ¿con qué propósito? bueno para que nosotros podamos podamos corresponder a esa gran verdad de tener relación con lo eterno o con el eterno Dios es un Dios que está teniendo infinita misericordia de cada quien de todos los seres humanos es un Dios infinitamente misericordioso es un Dios que está extendiendo esta gracia esta misericordia toda la raza humana de manera que creo que no se puede contar como a la misma vez creo que ninguno podemos apreciar en la dimensión que la propia palabra nos enseña con respecto a este principio pero esa es la gran verdad Dios es su propia eternidad Dios es su propia eternidad es lo que nos está enseñando la Biblia como de la misma manera no hay concepto de eternidad sin Dios y si hablamos de Dios y no hablamos de eternidad no estamos hablando de Dios y si hablamos de Dios tenemos que vincularlo a la eternidad porque no tiene lógica sería ilógico hablar de Dios como algo temporal donde tiene un principio entonces como tú y yo entonces la respuesta o la pregunta que se le da a este dilema ¿quién nos creó? no si él es el increado y él es por tanto también el creador significa que tiene existencia en sí mismo él es infinito él es eterno es auto existente no es auto creado sé que estamos y estamos aconsejando libros de los atributos de Dios como J.I. Parker Tocer Arthur Pyn y algunos otros más antiguos como Stephen Charnot yo pude conseguir uno gracias a Dios del siglo XVII nos enseñan mucho si lo tenemos junto a nuestras Biblias y si no nos sacan de la Biblia y esta es una gran verdad pero debemos de estudiar estos atributos de manera bíblica a través de las páginas de la Biblia donde es la única fuente que nos enseñará la verdad del carácter del ser de Dios no hay concepto de eternidad parte de Dios si no hablamos de eternidad no estamos hablando de Dios y cuando hablamos de Dios estamos hablando a la misma vez de eternidad entonces hablamos de que Dios es un Dios eterno otra cosa si hablamos de que Dios es un Dios eterno entonces todas sus perfecciones todos sus atributos son como eternos si decimos que Dios es eterno entonces todas las perfecciones de Dios son eternas todas sin excluir ninguna ninguna de ellas vayamos por un momento al éxodo capítulo número 3 ver nuevamente un texto que hemos usado en algunas exposiciones más de los atributos de Dios pero con respecto al nombre también de Dios y aquí nos enseña en éxodo capítulo número 3 en el versículo número 14 cuando Moisés pregunta a Dios cuál es su nombre y la respuesta de Dios a Moisés simplemente es la que es yo soy el que soy y este nombre de Dios tenemos que saber que es el más pronunciado de las escrituras se calcula que 6.825 veces es pronunciado este nombre en las escrituras pero es un nombre en el cual nos está hablando del ser de Dios la existencia de Dios es lo que se le llama también el tetragrammaton porque compone cuatro consonantes sin vocales pero el nombre más pronunciado de Dios nos está enseñando acerca de la naturaleza del ser de Dios y cuando hablamos de los nombres hemos visto también otras ocasiones tenemos que entender que los nombres en la Biblia como los nombres de Dios o ese lenguaje antropomórfico de figuras y lenguaje que nos ayudan a comprender un poco más o asimilar un poco más el carácter de Dios cada vez que nosotros vemos una forma lingüística en las escrituras que nos asemejan más al carácter de Dios una de ellas son sus nombres o formas ¿verdad? o ilustraciones para que nosotros podamos comprender más del carácter de Dios para que podamos asimilar al Dios eterno por eso cuando hablamos del nombre tenemos que hablar de la persona el nombre de la persona en las escrituras en la tradición o digamos en la cultura hebrea no podían ir separados por eso cuando hablamos de Abraham hablamos que es padre ¿de qué? de multitud pero también cuando hablamos de Jehová Raab o Jehová Yireh es Dios proveerá Dios es mi pastor nota como el nombre va vinculado a la persona pero es Dios quien le dice a Moisés yo soy el que soy yo me pregunto cada vez que leo este pasaje ¿entendería a Moisés quién era Dios? pero otra cosa que Dios sabía de antemano ¿tú crees que Dios no sabía de antemano que Moisés nunca entendería como tú y yo tampoco ¿quién es Dios? ¿hay un solo nombre en el que puedan encerrar todo lo que en sí conlleva el carácter de Dios? no lo hay como alguien dijo de los puritanos aunque Dios tiene muchos nombres no tiene un solo nombre que defina todo su ser y ahí encontramos múltiples nombres de Dios que el significado de cada nombre nos ayuda a asimilar un poco más como es el Dios eterno Moisés yo soy el que soy y este verbo nos está hablando del ser de Dios ¿cómo es Dios? Dios le está diciendo a Moisés yo soy el que soy pero tiene tres implicaciones muy importantes una de las cosas que podemos ver es que Dios nos está hablando de la eternidad yo soy el que soy no está hablando ¿verdad? de un pasado un futuro un principio un fin yo soy el que soy el que sigue siendo el que nunca tuvo principio nunca tuvo fin así que cuando Dios dice a Moisés yo soy el que soy estas tres implicaciones una que corresponde es a la eternidad Moisés ¿qué espera que yo te dé la manifestación de un nombre que te enseña a tener un principio como el tuyo? ¿Moisés tú crees que tú comprenderías quién es el que te envía de una manera donde sea definido y tú puedas comprender aceptar animarte a ti mismo y poder explicar a los hombres el nombre eterno de Dios? no ¿verdad? yo soy el que soy nos enseña también otra implicación muy importante de su inmutabilidad no hay cambio soy del tiempo presente no he sido y tampoco seré Moisés yo soy el que soy debe de ser suficiente para que tú emprenda este cometido pero también nos habla de la unicidad de Dios así que lo que Dios nos está enseñando a través de esta respuesta que Dios da a Moisés en base a esta pregunta de que Moisés quería saber el nombre de Dios a nuestros días también es de la misma manera él es el que es el nombre de Dios está enseñándonos en este caso de que Dios es eterno Dios es inmutable y nos enseña en cuanto a su unicidad entonces su nombre nos está indicando que en el ser de Dios no hay un pasado ni un futuro como acontece en cada uno de nosotros él es el que es leía como viene la reina valia del 60 en Jod capítulo 36 versículo número 26 donde Eliud está hablando aquí uno de los amigos de Jod algo muy importante con respecto también aquí al carácter de Dios y aquí Dios es grande esta es una gran verdad de aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos pero no solamente es que no le conocemos ni se puede seguir la huella de sus años en la Biblia de las Américas también me gusta como dice el número de sus años es inescrutable no se puede contar no se puede averiguar así que el hijo eterno también usó este nombre como cuando Dios dice a Moisés yo soy el que soy recordamos cuando Jesucristo mismo dice a los líderes judíos en Juan capítulo número 8 del 55 al 56 o 58 ese pasaje antes que Abraham fuese yo soy tú dime a mí como tú puedes entender esto Jesús usó de este nombre del Padre de Dios en el Antiguo Testamento que le da aquí Moisés así que Jesús está hablando también de su eternidad su inmutabilidad y de la unicidad de Dios de cambios antes que Abraham naciera yo soy aquí nos enseña que la existencia es un atributo de la misma naturaleza de Dios antes que Abraham naciera yo yo soy no solamente verdad nos está enseñando esa gran verdad por siempre sino que también ha existido por siempre Dios ha existido por siempre nos enseña en el libro de Hechos capítulo 17 versículo número 28 dice que en Él vivimos en Él nos movemos en Él existimos es decir que nosotros los seres finitos y creados tomamos existencias en Él existimos por Él vivimos por Él nos movemos por Él así que lo lógico es que todos se lo debamos a quién a Él sin embargo Dios existe en sí mismo no es como nosotros dice en Juan capítulo número 5 en el versículo número 26 porque así como el Padre tiene vida en sí mismo Dios existe en sí mismo es diferente a todos nosotros Dios existe por eso dice en el Evangelio de Juan porque así como el Padre tiene vida en sí mismo así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo antes que Abraham fuese yo soy yo no tengo un principio como vosotros yo no existo por la causa de alguien que me creó él tiene vida él tiene existencia en sí mismo sin un principio es auto existente él es eterno así que antes que Abraham fuese o naciera yo yo soy si vamos al libro de los salmos en el 102 versículo número 27 aunque para Dios todo es presente para con nosotros todo tiene que ver con un pasado con un futuro pero Dios vive en ese presente en verdad nada se le puede ocultar él lo controla él lo ve todo desde digamos que una buena expresión sería desde el eterno ahora él lo está viendo todo desde el eterno ahora que claridad nos enseña esto con respecto la Biblia él lo está viendo todo y por qué bueno porque dice en el salmo 102 versículo número 27 porque tú eres el mismo porque tú eres el mismo y tus años no tendrán fin salmo 90 versículo número 4 porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche todo lo creado no es verdad comparable con lo increado él lo está viendo todo verdad de una manera eterna ahora en el presente el tiempo que tú y yo vivimos es efímero no se puede comparar a lo eterno no tiene comparación no guarda comparación pero hemos dicho que Dios creó el tiempo él creó el tiempo pero no solamente debemos de reconocer que Dios crea el tiempo sino que Dios controla el tiempo Dios es quien controla el tiempo aunque Dios es atemporal y por tanto existe fuera del tiempo significa cuando el tiempo no existía Dios ve todo desde un eterno ahora y tiene un control supremo y único sobre el tiempo en el que tú y yo vivimos es creador del tiempo y es también sustentador del tiempo y lo dice creo un texto muy claro es Hebreos 9.27 antes hemos dicho pero podemos leerlo y esto es importante lo que nos está enseñando el autor de Hebreos dice que está establecido ¿por quién? por Dios Dios establece bajo el control y el dominio del tiempo algo que va a acontecer ¿por qué dice que Dios ha establecido o está establecido por Dios? porque Él no solamente crea el tiempo y el espacio para ti y para mí sino que Dios controla el tiempo y Él sabe no solamente el momento de tu nacimiento y el mío sino que Él también sabe el momento de tu muerte y el mío de tal manera que la palabra nos enseña ante tal evidencia ¿verdad? 100% dice la Escritura está establecido por Él está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y después de esto es el juicio ¿quién establece el control del tiempo? ¿quién tiene el control del tiempo? se llama el Dios eterno a quien el tiempo tuyo y mío no le afecta a Dios Él lo creó Él lo controla Él es eterno de modo que aprendemos que Dios es suficiente o aprendemos también a la misma vez con todo lo que estamos exponiendo exponiendo lo suficiente de Dios para reconocer que no sabemos prácticamente nada aprendemos lo suficiente de Dios para saber que no estamos sabiendo muchas de las cosas como en verdad son y esto nos lo enseña Pablo de manera clara y evidente a los corintios también si alguno piensa que sabe algo dice aún no sabe nada como debería de saberlo sin embargo si alguno ama a Dios dice es reconocido por Él y en medio de tus carencias y las mías en cuanto al conocimiento de Dios hay algo que es una realidad hay algo que es una verdad y tiene que ver con el amor en el que tú y yo profesamos hacia Dios en respuesta precedentemente del amor que Él nos ha tenido a nosotros primero recordamos la exposición de Romanos 8 28 sabemos verdad que para los que aman a Dios todas las cosas son todas las cosas cooperan para bien y esa es una promesa verdad que está para ti para mí para los que amamos a Dios recordemos que Pablo empieza a hablar del amor tuyo y mío hacia Dios ahora por primera vez en Romanos 8 28 porque hasta entonces Pablo doctrinalmente nos está enseñando del amor de Dios para con nosotros en una condición caída pecaminosa e impía pero ahora Pablo dice en Romanos 8 28 la primera vez ahora nosotros sabemos que todas las cosas que acontecen en nuestros días en nuestro tiempo en este espacio de tiempo dice que cooperan para el bien de los que aman a Dios recordemos que ese contexto tiene que ver con los que Dios eligió no es para todo el mundo porque los verbos del pasado entonces salvaría todo el mundo de manera universal no ya los predestinó ya los llamó los justificó los santificó significa que quienes Dios llamó de manera especial responderán también de manera bíblica y especial como cada quien de los hombres responderán nunca faltará arrepentimiento y faltará fe pero esa gran promesa no solamente es en base de tu amor y mi amor hacia Dios para que el propósito de Dios dice el texto él nos ha llamado con un propósito y por eso es firme la promesa de que tú y yo todo cuanto podemos amar a Dios en un amor donde a veces es volátil superfluo tiende a cambios no es un amor perfecto muchas veces y esa promesa pudiera estar un poco carente pero no solamente todas las cosas de las que te acontece a ti a mí son para bien porque tú y yo amamos a Dios sino porque fuimos llamados con un propósito de ese Dios y es ahí donde se mantiene la promesa los que son llamados de acuerdo a su propósito y el propósito de Dios no es más que ser hecho más a la imagen de su Hijo Jesucristo aquí también se aplica no es cuánto tú y yo sabemos de Dios es porque Dios nos reconoce si alguno ama a Dios es conocido ¿por quién? por Dios ese es un amor real esa es una experiencia verdadera entonces todo cuanto estamos presentando nos está enseñando suficientemente en la Biblia para saber que no sabemos mucho de él pero podemos amar realmente a Dios la característica de un verdadero hijo o hija es que amará a Dios en los momentos más dificultosos de su vida por eso la perseverancia en ese amor amaremos a Dios aún en las dificultades aún en medio de las enfermedades aún en medio de la persecución si cabiera nosotros amaremos a Dios por eso tenemos la garantía de que todo lo que acontece en nuestro entorno sea bueno o sea malo para la opinión nuestra siempre cooperará para el bien de los que le amamos dice en el Salmo 139 versículo número 6 que tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí es muy elevado dice no lo puedo alcanzar es muy elevado no lo podemos alcanzar por eso es importante que para que Dios sea Dios debe de ser también en alguna manera para que lo entendamos incomprensible si no no sería Dios tal conocimiento es maravilloso para mí así que Dios no solamente crea el tiempo Dios controla el tiempo y por último me gustaría acabar con que tiene que ver esto para con nosotros ¿qué es lo que implica esto para con nosotros? para cristianos y no cristianos esto tiene dos implicaciones muy importantes y es que Dios nos está enseñando que la eternidad o el carácter eterno de Dios tiene que afectar nuestras vidas ¿y en qué manera tiene que afectar nuestras vidas? bueno para quienes amamos a Dios para quienes somos cristianos para quienes queremos conocer un poco más acerca de este Dios eterno o la eternidad de Dios debemos de tener una convicción firme e inamovible de que esto debe de transmitirnos a ti y a mí confianza ¿en quién? en el Dios eterno esta exposición del Dios eterno de su atributo de la eternidad de su ser si hay algo piensa por un momento que debe de transmitirnos a nosotros sus hijos su pueblo su iglesia es una verdadera y plena confianza en él ¿por qué? porque él es eterno porque su eternidad lo controla todo él tiene el control ¿verdad? de lo finito porque es infinito él tiene el control de lo mutable porque es inmutable él es ¿verdad? quien dirige nuestras vidas y por eso estamos hablando mucho también sobre la soberanía de Dios esto nos tiene que traer una confianza plena verdadera y real en ti y en mí mira como dice el profeta Isaías en el capítulo número 40 versículos 28 al 31 ¿acaso no lo sabes? ¿es que no lo has oído? el Dios eterno el Señor el creador de los confines de la tierra mira no se fatiga ni se cansa nos está hablando ahora del Dios eterno sigue hablando de su ser él no se fatiga ni se cansa su entendimiento es inescrutable él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor aún los mancebos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas se remontarán con alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán esto debe de hacernos confiar en su carácter nos está enseñando cómo es el Dios eterno cómo es el Dios creador qué es lo que él está haciendo a nuestro favor el Dios eterno nos enseña que jamás se cansa es distinto a nosotros para nosotros es un problema el tiempo el tiempo es un agobio ¿verdad? vivimos dentro de un tiempo donde el tiempo parece que lo controla todo en nuestras vidas y no aquel quien creó el tiempo vivimos en un tiempo donde donde prácticamente estamos dedicándolo todo a a un transcurrir tan rápido de nuestros días que ni siquiera nos da tiempo a contar el tiempo por eso Moisés también en su oración en el capítulo número 90 en el versículo número 12 él oraba Dios Señor enséñanos a contar nuestros días ahí la palabra hebrea habla de un inventario Señor enséñanos a contar nuestros días de tal manera que tú seas quien traiga a nuestros corazones sabiduría pero tú nos debes de enseñar a contar nuestros días dentro del tiempo del espacio Dios quiere enseñarte contar tus días y esos días son contados de manera correcta cuando tú y yo logramos tener la sabiduría de Dios para vivir dentro de ese tiempo y espacio Dios nos llama a vivir con sabiduría dentro de tu tiempo y mi tiempo y Pablo dice a los efecios mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos somos llamados a redimir el tiempo a comprar el tiempo la palabra apolictrosis a rescatar el tiempo ese tiempo no debe escaparse de nuestra vida porque quiere enseñarnos a ser sabios mirad pues con diligencia tenemos que mirar con diligencia con prontitud con exactitud de una manera pronta sabia palabra griegos en griego como andéis peripateo en griego como tú y yo estamos andando la palabra griega para usar este verbo es toda tu manera y mi manera de vivir debe de marcar unas huellas donde nos habla de lo que somos así que Pablo dice mirad pues como andéis como tú y yo andamos dentro de nuestro tiempo y espacio somos llamados a andar como Cristo anduvo dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6 si alguno dice que permanece en mí bueno debe de andar como él anduvo como Cristo anduvo así que dentro del tiempo y espacio que tú y yo estamos sujetos Dios nos enseña a ser sabios cuando tú y yo andamos como Cristo anduvo cuando cuando miramos pues con diligencia las cosas que Dios nos está enseñando en nuestro día ¿cómo andamos? no como necio sino como sabio aprovechando redimiendo comprando bien el tiempo porque los días son malos la pregunta que debemos de hacernos ¿son malos los días que tú y yo vivimos? sí ¿no? pero a la misma vez son muy buenos cuando tú y yo estamos contándolo a la manera de Dios Dios nos da seguridad en nuestro tiempo cuando tú y yo somos enseñados por él a contar el tiempo porque ese tiempo nos está enseñando a ser sabios por tanto dice Pablo no seáis insensatos sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios cuando tú y yo redimimos el tiempo es en ese tiempo que Dios nos enseña cuál es su voluntad él nos está enseñando ¿verdad? en ese tiempo efímero para ti y para mí la voluntad de Dios y la voluntad de Dios habla sobre su eternidad y la voluntad de Dios siempre es agradable perfecta y buena no seáis insensatos sino entendido cuál sea la voluntad de Dios no se embriagueis con vino dice Pablo antes bien sed llenos del Espíritu Santo dime cómo tú y yo podemos contar nuestros días y ser sabios sin ser llenos del Espíritu Santo es imposible lo que nos está enseñando en el griego es déjense llenar es un imperativo a la misma vez no es opcional en este tiempo tú y somos llamados a ser llenos de su Espíritu Santo porque es lleno de la plenitud de su Espíritu Santo cuando tú y yo podemos contar nuestros días con sabiduría Señor enséñanos de tal modo a contar tus días en nosotros nuestros días caminando en esta tierra ¿qué propósito tienes tú para conmigo Señor en este tiempo? tú eres un Dios eterno yo estoy sujeto a espacio y tiempo tú no tú eres atemporal pero tú tienes un propósito y vamos a ver para qué para que formemos parte de su eternidad esto es algo grandioso y es la vida eterna esto no lo merecemos pero Dios lo está haciendo Dios no se cansa jamás Dios siempre está a nuestro alcance el Dios eterno fiel siempre es quien nos alienta todo eso nos está hablando Isaías por eso debemos de confiar plenamente en Él nos da fuerzas en los momentos más débiles desalentadores Él es quien nos alienta dime a nuestros días en muchas circunstancias tuyas y mías ¿quién es el que nos está dirigiendo? ¿quién es el que nos está dando fuerzas cuando en ti en mí no las hay? ¿quién es el que nos capacita cuando tú y yo no estamos capacitados? ¿quién es el que nos está dando verdad este empuje estas fuerzas este ánimo para seguir a nuestros días a un llamado de Dios que es santo como hablamos el otro día Él nos ha llamado con un llamamiento santo y por tanto hay un propósito en ese llamado que corresponde a su carácter y solamente Él Él es nuestro refugio como dice el Salmo 91 tú has sido nuestro refugio para nosotros dice de generación en generación y solamente tú has sido nuestro refugio los que llevamos un tiempo caminando con Dios sabemos esta gran verdad porque nos la ha enseñado el tiempo y contando el tiempo a su manera por eso si contamos el tiempo a su manera y Dios nos enseña a hacerlo tú y yo vamos a concluir lo mismo que Moisés iniciaba su oración con Dios Señor tú has sido y solamente tú has sido nuestro refugio de generación en generación y solamente tú o no es verdad Él solamente ha sido nuestro refugio en momentos muy difíciles difíciles complicados solamente Él lo efímero se refugia en lo eterno tú y yo somos llamados a esto qué bueno verdad que podamos decir en este caso como Moisés tú has sido nuestro refugio de generación en generación podemos y debemos confiar en Dios plenamente esta es una verdad del carácter eterno de Dios Él crea el tiempo y Él lo controla y esto nos lleva por tanto a confiar en Dios plenamente debemos confiar en Dios plenamente mira hay una porción de las escrituras en Isaías 57 en el versículo número 15 que también nos habla sobre este carácter eterno de Dios y dice porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo quien habita la eternidad el alto y sublime que dice el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo lo que dice lo siguiente yo habito en la altura la santidad para quebrantar para destrozar como dice la nueva traducción viviente es muy curioso me gustó mucho leerlo la nueva traducción viviente porque la nueva traducción viviente nos está enseñando para restaurar el espíritu destrozado del humilde y reavivo dice Dios el valor de los que tienen un corazón arrepentido pero lo que nos enseña Isaías es que así dice el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo soy quien habita en la altura y la santidad y mira él habita en la altura él habita la santidad él lo habita en lo eterno pero dice que a la misma vez dime tú si esto no es una gracia que Dios está teniendo para con nosotros porque en esas dimensiones infinitas que no se pueden contar que no tienen medidas que son eternas de la misma manera dice el profeta dice con el quebrantado y humilde de espíritu aquel cuyo nombre es el santo ¿verdad? que habita la eternidad donde tiene su morada dice que de la misma manera en algo tan lejos e infinito mora contigo conmigo ¿con en quién? con el quebrantado y humilde de espíritu ¿para qué? para hacer vivir el espíritu de los humildes ¿para qué más? para vivificar el corazón de los quebrantados aun cuando Dios tiene esa morada eterna en algo que no podemos medir ni contar Dios a la misma vez está tan cerca de nosotros que viene a morar dentro de nosotros dime si este no es motivo para que nosotros confiemos plenamente en el Dios eterno quien tiene su morada eterna en los cielos pero mora igualmente en hombres aquí en la tierra que han sido quebrantados que han sido rotos por el amor de Dios este es el Dios eterno infinito e increado que viene a morar bien pudiéramos decir como Pablo decía en vasijas de barro frágiles somos muy frágiles pero acabando con este punto es importante que entendamos también que parte de la imagen de Dios en el hombre tiene que ver con esta eternidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre parte de lo que es la imagen de Dios tiene que ver con la eternidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre mira como dice Eclesiastes capítulo 3 versículo número 11 todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin la nueva traducción viviente me gusta como dice Él sembró la eternidad el Dios eterno sembró la eternidad pero mira como dice Él sembró la eternidad en el corazón humano pero aún así el ser humano no puede comprender de eso estamos hablando dice todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin cuando Dios nos creó nos dio un poco de lo que Él es no sé si entendemos esto cuando Dios te creó a ti a mí cuando Dios creó al hombre nos dio un poco de lo que Él es pero para qué es esto porque esto tiene su gran privilegio pero a la misma vez esa gran responsabilidad que tenemos frente a ese privilegio también tiene una gran advertencia cuando Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre nos está enseñando que el hombre va a vivir por siempre en algún lugar si Dios nos ha puesto un poco de lo que Él es en el corazón de cada quien de los hombres eso significa que el hombre entonces va a vivir por toda la eternidad por los siglos de los siglos en algún lugar y eso significa algo que para los cristianos o para quienes reciban a Cristo en vida a nuestros días en este tiempo y espacio donde vivimos pasaremos una eternidad junto a quién junto a Él pero también tiene otra implicación para quienes no reciban a Cristo igualmente lo que nos está enseñándose porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre es un alma eterna vivirá por toda una eternidad en algún lugar que no sería el cielo porque no recibió a Cristo y sería el infierno por rehusar creer en Cristo ¿entendemos esto? porque Dios ha puesto eternidad en ti y en mí en tu corazón y en el mío que es privilegio ¿verdad? si recibimos a Cristo porque si rehusamos creer en el Hijo como dice en Juan 3.36 el que tiene al Hijo tiene que la vida pero si rehusamos creer en el Hijo dice que la ira de Dios entonces permanecerá o el juicio de Dios es que permanecerá dependiendo de la versión en Él y esto precisamente porque Dios ha puesto parte de lo que Él es en el ser humano así mire que si es importante que tú y yo entendamos el carácter eterno de Dios para que obre en nosotros que Dios es creador del tiempo que Dios es quien controla el tiempo pero que la implicación del creador y controlador del tiempo demanda una respuesta de los hombres que vivimos sujetos a este tiempo y espacio nosotros debemos responder a Dios olvídate verdad si tú rehusas creer en Cristo porque Dios ha puesto eternidad en tu corazón como en el mío si tú rehusas esta responsabilidad este llamado que Dios da a todos los hombres en todo lugar que es el arrepentimiento si tú partes de esta vida rehusando creer en Cristo tú vas a vivir por toda una eternidad pero no con la vida eterna porque en el infierno no hay vida eterna hay existencia eterna la vida eterna solamente está en Cristo esto es algo serio de verdad que tú lo escuchas hoy a nuestros días en este momento es algo de gracia porque puedes decidir todavía no pienses que tú estás exento de esta realidad que contigo habrá algo diferente no Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre logre alcanzar en sus días lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin aun cuando tú y yo no comprendemos lo que Dios está haciendo Dios ha puesto eternidad en tu corazón y en el mío eso marca un destino sabes hay quienes dicen algunas sectas orai anulan el infierno porque precisamente lo anulan de este castigo eterno no Dios ha puesto eternidad no hay aniquilación eso quisiera al hombre pecador que fuese aniquilado para no sufrir en el infierno no hay aniquilación Jesús no nos mintió el hombre que muere con Cristo o muere sin Cristo en el momento de morir o está en la presencia de Cristo gozándose con él o está ya en el castigo eterno ya está sin Cristo separado por toda una eternidad tiene conciencia en el momento de su muerte delante de Dios o fuera de él por supuesto el alma duerme dice los decidos de Jehová mentira mentira no es verdad porque no es verdad Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre y tú y yo vamos a vivir por toda la eternidad en un destino llamado cielo si recibimos a Cristo como Señor y Salvador llamado infierno si rehusamos creer en Cristo fue Jesucristo orando al Padre quien nos enseña de manera clara y evidente y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado de cierto de cierto os digo Juan 5 24 el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida en este tiempo tú y yo somos llamados a creer al Dios eterno porque esta es la vida eterna conocer al Padre y conocer al Hijo estar en Cristo no hay otra manera y cuando lo mortal que somos nosotros tiene vinculación o tiene unión con lo eterno es cuando en verdad viene lo que es una nueva creación una nueva criatura de modo que si alguno está en Cristo dice nueva criatura es las cosas fijas pasaron y aquí todas son hechas nuevas mira como lo enseñan en primera de Juan capítulo 5 y con esto vamos a acabar versículo número 11 y el testimonio es este que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna sabes que ahora nosotros los cristianos tenemos algo en común con Dios que es lo que es esta vida eterna la nuestra es diferente verdad porque la nuestra tiene un principio en el no ha habido principio pero es una gran verdad que los que estamos en Cristo tenemos vida eterna ahora Dios nos da parte de esa eternidad sabes dice en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo del 1 al 3 hablando Jesucristo de estas cosas de estas realidades de este lugar inclusive de esta morada que el tiene preparado para nosotros dice en Juan 14 versículo 1 al 3 este es el propósito que vemos que Dios envió a su Hijo al mundo de los hombres en el espacio del tiempo de los hombres para darnos una heredad en la eternidad y dice no se turbe vuestro corazón creed en Dios creed también en mí en la casa de mi Padre hay muchas moradas si no fuera así os lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para vosotros y si me voy y preparo un lugar para vosotros vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy allí también estéis quienes vosotros que gran privilegio que regalo tan grande que oportunidad tan grande Dios está ofreciendo a todos los hombres y en todo lugar recuerda Dios es quien crea el tiempo el Dios eterno crea el tiempo el Dios eterno controla el tiempo y tú y yo dentro de ese espacio y tiempo tenemos que responder al eterno Dios ¿por qué? porque Dios ha puesto parte de lo que Él es en el corazón de cada ser humano eso recuerda por siempre una gran verdad vamos a vivir por los siglos de los siglos en un destino o en otro con Cristo tendremos la vida eterna viviremos junto a Él por toda la eternidad en su morada sin Cristo recuerda tendrás existencia eterna tendrá una vida eterna tu alma eternamente estará en un castigo en un sufrimiento pero tú has sido creado para que no seas aniquilado tú permanecerás tú vivirás por los siglos de los siglos o bien disfrutando del deleite de Dios en su presencia o bien no disfrutando siendo atormentado en un sufrimiento eterno entonces la eternidad nos habla de muchas cosas la eternidad nos está dando a nosotros en nuestro espacio y tiempo la oportunidad de poder reconocer a Jesucristo como Salvador cada quien de nosotros que estamos con vida ya no hay manera de ser aniquilado o dejar de existir esto es importante no hay manera no hay opción ¿sabes? el tormento más grande que se puede hablar a nuestros días de aquellos que partan de esta tierra sin tener a Cristo por tanto por toda una eternidad en el infierno es que deseará arrepentirse para cambiar de morada y no habrá oportunidad no existe el limbo no existe el purgatorio no existe ese estado intermedio que algunos quieren hacernos creer existe lo que es la Biblia y la Biblia nos enseña que la suma de tu palabra es verdad ahí encontramos la verdad absoluta de Dios para que en este tiempo de gracia y misericordia tú y yo demos una respuesta a la eternidad de Dios amén señor gracias padre gracias por tu fidelidad tu amor tu perdón gracias por este propósito Dios que tú has tenido para con cada uno de nosotros señor abre tú nuestros ojos para poder ver la verdad de lo que estamos viviendo frente a ti señor ayúdanos a tomar de manera concienzuda una decisión que corresponde a lo que tú nos está enseñando oh Dios damos gracias por Cristo damos gracias por Cristo porque podemos ver que tú eres un Dios eterno que has tenido un propósito para con nosotros para con todos los seres humanos y es en este tiempo y espacio donde tú nos llama a tomar decisiones como alguien dijo nada que sea una decisión tiene valor alguno señor tenemos que tomar decisiones y la decisión más importante de nuestras vidas es formar parte de la eternidad por toda la eternidad contigo que eres el Dios eterno esto solamente puede ocurrir en nuestras vidas cuando recibimos a Jesucristo porque el que tiene al hijo tiene la vida señor si no es de esta manera igualmente tu palabra nos enseña otra gran verdad absoluta y es que todo aquel que rehúse creer en Cristo no verá la vida sino que tu ira estará por toda la eternidad sobre él en un lugar llamado infierno gracias por las verdades que tú nos enseñas en tu palabra Dios gracias por tu amor por Cristo por la cruz gracias por la sangre de Jesucristo oh Dios gracias por amarnos de una manera incondicional con un amor que no podemos medir que no podemos comprender pero es un amor tan verdadero real que ha transformado y quebrantado nuestros corazones hoy podemos amarte a ti Dios porque tú nos ha amado a nosotros primero hoy podemos decidir por ti porque tú nos ha elegido primero señor tú tomaste ese primer paso siempre Dios todo te lo debemos a ti y esa salvación tan grande proviene de ti para con nosotros gracias por Cristo Padre gracias por tu Espíritu Santo gracias por cada una de las páginas de las escrituras señor gracias porque podemos confiar plenamente en el Dios eterno quien tú eres solamente Dios bendito sea tu santo nombre a ti queremos glorificarte cantarte honrarte adorarte por siempre Dios en el nombre de Cristo Jesús amén señores amén